¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia!